Hola, ¿qué tal? La estenosis aórtica es un estrechamiento de la válvula aórtica. Esta permite que la sangre pase de la cavidad inferior izquierda del corazón, ventrículo, a la aorta y al cuerpo. La estenosis impide que la válvula se abra correctamente, lo que obliga al corazón a trabajar más para bombear la sangre a través de la válvula. Esto hace que se acumule presión en el ventrículo izquierdo y engrosa el músculo cardíaco. Una válvula aórtica normal tiene tres aletas que funcionan como una compuerta unidireccional, la cual se abre completamente para dejar pasar la sangre. Cuando el corazón se contrae, la válvula se abre y la sangre rica en oxígeno pasa del ventrículo izquierdo a la aorta. Cuando el corazón descansa entre latidos, la válvula se cierra para impedir que la sangre retroceda hacia el corazón. En la estenosis aórtica, la válvula no puede abrirse tanto como de costumbre. Por eso, el músculo cardíaco debe contraerse más para bombear la sangre. El corazón puede compensar la estenosis de la válvula aórtica y la presión adicional durante mucho tiempo, pero en algún momento puede que ya no sea capaz de mantener el esfuerzo adicional de bombear sangre a través de la válvula estrechada. Esto puede provocar una insuficiencia cardíaca. La estenosis puede deberse a la acumulación de calcio en la válvula, a un defecto cardíaco de nacimiento como una válvula aórtica bicúspide o a la fiebre reumática que puede dañar esta estructura. La estenosis de la válvula aórtica tarda mucho tiempo, incluso décadas, en desarrollarse y es posible que no presente síntomas durante muchos años. A medida que el problema empeora, pueden aparecer los siguientes síntomas. Falta de aliento, sobre todo cuando se realiza alguna actividad. Dolor o presión en el pecho, angina de pecho. Puede describirse como una sensación de pesadez y opresión en el pecho. Sensación de mareo o desmayo. Cansancio. Hay que llamar al médico si aparece dolor o presión en el pecho, si se padece disnea, falta de aire, se notan palpitaciones, que el corazón late con fuerza o se acelera o se producen desmayos. La mayoría de las personas descubren que padecen estenosis de la válvula aórtica durante una exploración física rutinaria o por otro problema de salud. El médico tomará la tensión arterial, el pulso y escuchará ruidos anormales. Un soplo cardíaco característico suele ser el primer indicio que lleva al médico a sospechar esta dolencia. Para estar seguro del diagnóstico, es posible que el médico quiera hacer un electrocardiograma, una ecografía u otras pruebas para juzgar mejor cómo funciona el corazón. El tratamiento dependerá probablemente del grado de estrechamiento de la válvula y de si hay síntomas. Si se padece una estenosis de la válvula aórtica leve o moderada sin síntomas, el médico querrá revisar periódicamente el corazón. Puede recetar medicamentos para reducir la tensión arterial o el colesterol. Es probable que recomiende un estilo de vida cardiosaludable. Veremos más adelante en qué consiste. Si se padece una estenosis grave, se puede optar por la sustitución o reparación de la válvula. Hay que considerar con el médico cuál es la mejor opción en función del estado de salud general, la salud del corazón y la severidad de la estenosis. Existen tres opciones, dos formas de sustituir la válvula y otra de modificarla. La sustitución de la válvula puede ayudar a sentirse mejor y vivir más tiempo. Puede abordarse con una cirugía o un procedimiento. Cirugía de reemplazo de la válvula aórtica. Normalmente se practica a corazón abierto rompiendo el esternón, pero también se puede llevar a cabo practicando una incisión entre las costillas. En esta cirugía se extrae la válvula dañada. Luego se reemplaza con una válvula mecánica o biológica. Implante de válvula aórtica por vía transcatéter, TAVI, por sus siglas en inglés. Esta es una forma de reemplazar una válvula aórtica sin cirugía a corazón abierto. Utiliza catéteres en los vasos sanguíneos para implantar una válvula de reemplazo dentro de la válvula aórtica. Algunas personas pueden someterse a otro procedimiento llamado válvuloplastia para ensanchar la válvula y ayudar a aliviar los síntomas. Se lleva a cabo mediante un catéter con un pequeño globo en la punta, el cual se infla y desinfla tal vez varias veces cuando el tubo alcanza la válvula cardíaca en cuestión. Esta técnica suele ser eficaz para la estenosis de la válvula aórtica en niños, adolescentes y adultos jóvenes, pero no funciona tan bien en los adultos mayores. En la mayoría de ellos la válvula vuelve a estrecharse, re-stenosis, entre 6 y 12 meses después de la intervención. Puede tenerse una vida plena y activa cuidando el corazón y el cuerpo. He aquí cómo. Si se fuma hay que intentar dejarlo, tal vez con ayuda de asesoramiento médico y medicinas. También hay que evitar ser fumador pasivo. Conviene decantarse por alimentos cardiosaludables. Entre ellos están las verduras, las frutas, los frutos secos, las legumbres, la carne magra, el pescado y los cereales integrales. Y limitar los alimentos que no son tan buenos para el corazón, como el sodio, el alcohol y el azúcar. Es bueno ejercitarse, pero no se debe empezar ningún programa de ejercicios sin hablar antes con el médico. Es posible que haya que valorar mediante algunas pruebas qué tipo y nivel de ejercicio es seguro. Si la enfermedad es grave, es probable que el médico desaconseje actividades extenuantes. En general, se recomiendan al menos 30 minutos de actividad la mayoría de los días de la semana. Hay que hacer lo posible por mantener un peso saludable. Se deben mantener bajo control otros problemas de salud, como diabetes, hipertensión y colesterol alto. Si uno tiene problemas con el alcohol u otras drogas, vendrá bien hablar con el médico. Si aparecen síntomas nuevos o empeoran, hay que llamar al médico. Huelga decir que se debe acudir a todas las revisiones, hacerse las pruebas que prescriba el facultativo, así como tomar los medicamentos recetados tal y como están prescritos, y transmitirle cualquier problema que se pueda tener con los fármacos. Se debe mantener una muy buena higiene dental y acudir a las revisiones periódicas. Las bacterias pueden pasar de los dientes y las encías a las válvulas del corazón. Es recomendable vacunarse contra la gripe todos los años, así como mantenerse al día de las vacunas del neumococo y del COVID-19. Si surgen dudas respecto a las relaciones sexuales y el corazón, el médico las aclarará. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado provechosa esta información. Muchas gracias.